Bienvenidos a la sección de productos especiales. La sección de productos especiales dentro de Poligrass tenemos una gama completa de productos y accesorios para la impermeabilización y para la realización de las obras en general. Se trata de una selecta y sofisticada gama de productos que nos permiten pegar, pintar, proteger y modificar todas las impermeabilizaciones realizadas con membrana betún polímero. La totalidad de la gama es también el resultado de la gran sinergia que hay con el Departamento de Investigación y Desarrollo de MAPEI, que es la que conoce los detalles de cada uno de los requisitos técnicos y prácticos en la obra. Hablamos de imprimaciones bituminosas. ¿Qué es la imprimación bituminosa? Se trata de un tratamiento preliminar a llevar a cabo siempre antes de la aplicación de una membrana betún polímero. La imprimación bituminosa es un compuesto precisamente bituminoso que puede ser en base disolvente o en base acuosa, que, de hecho, se aplica sobre las superficies para eliminar la porosidad o incluso cubrir las microgrietas normalmente presentes en el cemento. Las imprimaciones están sustancialmente divididas en tres grupos de productos. Aquellos ofrecidos por Poligrass, que son los Poliprimer normales utilizados en cantidades de 200-400 gramos por metro cuadrado, seguido por Poliprimer HP45, que difiere del Poliprimer normal por tener un mayor contenido de residuo seco y una mayor cantidad de sustancia activa. El último es un Hidroprimer, que es una imprimación de base acuosa que permite su utilización incluso en zonas donde la ventilación no sea la adecuada. Siempre recomendamos el uso de la imprimación, fundamentalmente para asegurar la máxima adherencia de la capa de imprimalización al soporte. El uso de la imprimación solo será correcto si el tiempo de espera sea el adecuado para permitir la preparación del disolvente o el agua. Aquí se puede ver a nuestro técnico que procede del agitado de la imprimación. En este caso, el producto es Hidroprimer, una imprimación bituminosa en base acuosa. El agitado antes de su uso es crucial, ya que permite a toda la parte bituminosa emerger a la superficie y por lo tanto crear una pasta homogénea. Para la aplicación de la imprimación, en este caso, se usa un rodillo, pero también puede aplicarse tranquilamente con sistemas de baja presión de tipo airless. La cantidad recomendada es de 200 a 400 gramos por metro cuadrado, dependiendo de la porosidad y de las condiciones del sustrato. Es absolutamente esencial esperar un tiempo de secado correcto, ya que el agua presente en la imprimación se debe evaporar completamente antes de la aplicación del producto siguiente. Ahora asistiremos a la prueba de aplicación del Elastopain Plus, una pasta bituminosa empermeabilizante tixotrópica que se aplica con una espátula. Este producto es particularmente adecuado para la empermeabilización de garajes, rótanos y muros de contención. La aplicación es muy simple, se extiende preliminarmente una capa de imprimación bituminosa a base de agua para después aplicar previamente el verdadero empermeabilizante. El Elastopain Plus es una pasta tixotrópica, es ecológica porque no tiene disolventes, se aplica directamente con una espátula sobre la superficie a empermeabilizar. El producto se mezcla con las perlas del polistireno, con un diametro de aproximadamente 2 milímetros, que permiten durante la fase de elaboración mantener un espesor constante sobre toda la superficie. Es un producto altamente resistente al envejecimiento y es particularmente adecuado para la impermeabilización externa de las cimentaciones, sótanos, garajes y muros de contención. Ahora conoceremos mejor las dos membranas líquidas, los productos especialmente adaptados para empermeabilizar pequeñas superficies, rejillas de ventilación, canaletas, áreas con flores difícilmente accesibles. El primero es el producto de base de solvente Acry Plus y el segundo es el producto de base de agua Hidro Plus. Ahora estamos viendo la preparación de Acry Plus, una membrana líquida y luminosa elastomérica a base de disolvente. Es un producto de alto rendimiento. La situación ideal para empermeabilizar se da en situaciones geométricamente un poco complejas, en las que sería difícil intervenir en otros sistemas. Es posible, tanto en el caso de la membrana a base de agua como a base de disolvente, reforzar el sistema entre una capa y otra, con los capas de vidrio en los poliésteres de peso adecuado. Es necesario aplicar una protección después de un secado adecuado, con el fin de proteger el sistema de la acción de los rayos ultravioleta. Ahora vemos la valoración del Hidro Plus, una membrana líquida a base de agua, muy simple de aplicar. El producto, al de ser pastoso, tiene un cierto espesor y es ideal para coberturas con formas complejas, donde es difícil aplicar membranas de betún polímero calentadas o incluso la restauración de membranas viejas deterioradas. El producto debe estar siempre protegido con pinturas protectoras adecuadas. Las membranas líquidas a base de agua son recomendables si se tiene que operar en áreas con poca ventilación o en ambientes cerrados, porque están libres de disolventes. Todas las membranas betún polímero han sido prefabricadas en líquido, por lo que deben estar adecuadamente protegidas contra la acción de los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta causan, de hecho, una rápida pérdida de características de la matriz bituminosa, por lo tanto, periódicamente necesitan ser pintados para mantener invariantes sus características. La gama de productos especiales poligrass ahora incluye dos productos específicos, una pintura solventa a base de aluminio políver alu y una con base aqua políver acril. La pintura a base de agua está, por supuesto, disponible en varios colores, rojo, verde, marrón y gris. Es absolutamente necesario mezclar adecuadamente el producto antes de su uso, debido a que los pigmentos coloreados se encuentran normalmente en la base de la lata. Debemos asegurarnos de mezclar hasta que el producto sea de color homogéneo y constante. La cantidad de producto, en este caso poliver acril rojo, va desde 200 hasta 400 gramos por metro cuadrado. Se puede aplicar con rodillo, brocha o por pulverización. Es evidente que se debe realizar en superficies previamente limpiadas. Se puede pasar por encima del producto solamente para las operaciones de reparación. Poliver alu, una pintura de protección bituminosa solvente con pimientos metálicos de aluminio, garantiza la máxima protección para las membras betún polímero. Los pimientos de aluminio reflejan los rayos solares garantizando una relación de RSI-reflectancia solar del 61%, certificado por el Instituto EL. Incluso en este caso, es necesario agitar muy bien el producto antes de su uso con el fin de mover los pimientos de aluminio depositados sobre la parte inferior. Durante la fase de agitación mecánica del producto, no se llega al total teñido plateado del producto, pues existe todavía una parte bituminosa en suspensión en el producto. Sin embargo, una vez extendido sobre la membrana de betún polímero la parte bituminosa, precipitará al contacto con la membrana de betún polímero existente y la parte de aluminio sal de la superficie, dando lugar al artículo tratado, con el teñido plateado característico. La cantidad utilizada en este producto oscila entre 200 hasta 400 gramos por metro cuadrado y es recomendable esperar por lo menos 60 o 90 días después de la aplicación de las membranas bituminosas para asegurar un primer efecto de oxidación de la superficie de la membrana de betún polímero, que permitirá una mayor duración del producto instalado. No se recomienda, sin embargo, la aplicación del producto durante los días más calurosos del verano, con temperaturas superiores a 35 grados. El tratamiento se debe repetir después de unos años dependiendo de la exposición de la construcción, así como a la acción natural del sol, que tiende a hacer perder las características de reflectividad. Policing. En este caso no estamos hablando de una membrana de base bituminosa, sino de una membrana acrílica protectora, especialmente adecuada para el hormigón dañado deteriorado, así como para membranas betún polímero muy envejecidas, a las que queremos dar un mantenimiento adicional en el tiempo. La característica ganadora de Policing, aparte de estar disponible en varios colores, además de ser fácil de aplicar, es que es autoprotectora, es decir, no necesita otra protección contra los rayos ultravioleta o contra la acción de los agentes atmosféricos en general. Polifix y Polifen son productos muy pastosos. Se pueden utilizar con la ayuda de una espátula, para reconstruir los detalles de los ángulos interiores para la fijación de conductos de ventilación o aireadores. Mientras que el Policol es un producto también de masilla, pero más líquido, más fluido y especialmente estudiado para la aplicación de la membrana betún polímero sin el uso de calentadores, con lo que es un pegamento para pegar las membranas betún polímero. Para nuestro experto, nos muestra el uso correcto de Polifix. La aplicación se hace con una espátula dentada, la americana. Los dientes de la espátula son de 4 milímetros, porque una vez aplicado el panel, se asegurará un espesor constante de 2 milímetros, por lo que también el secado del producto será constante. El producto no se aplica en toda la superficie, pero tiene tiras paralelas espaciadas alrededor de 20-25 centímetros una de la otra. No se recomienda el uso de puntos de cola, ya que no se puede verificar la cantidad aplicada en cuanto a superficie. El producto, incluso siendo a base de disolvente, no es en absoluto agresivo para polistireno expandido, que en este caso estamos usando para la demostración. La cantidad media a aplicar de este producto debe ser entre 700 y 1000 gramos por metro cuadrado. En este momento, el panel está listo para ser colocado en la superficie de unión, así aplicado es equivalente al 50% de la superficie. Por lo tanto, es absolutamente suficiente para asegurar que no se levantará debido al viento. Los tiempos de secado para Polifix son de 24 horas en condiciones normales. Claramente, aumentará si hay altos porcentajes de humedad o bajas temperaturas. Ahora vemos la aplicación de Polifem. Polifem es una pasta bituminosa mezclada con arenas especiales y disolventes. Es ideal para hacer todos los trabajos de acabado y de colocación de conductos de ventilación en el techo. Es un producto muy manejable. Es tisotrópico. En este caso, evidentemente, estamos simulando la colocación en un lugar con ventilación por encima de un panel aislante. Después de la instalación de la torre de ventilación, podríamos poner una membrana autoadhesiva y, por lo tanto, sin el uso de llamas. Por otro lado, por encima de un panel de poliestireno sería imposible aplicar alguna llama porque lo destruiría irremediablemente. En este momento, nuestro técnico está eliminando la película monosiliconada de protección colocada en el trasdos de la tela. La tela ha sido previamente perforada para el acople con la torre de ventilación. Una de las peculiaridades de los productos autoadhesivos de la serie ADESO es el tener una adhesión excepcional, pero que en el momento de la colocación todavía es posible corregir cualquier error en el posicionamiento de la tela. De hecho, la activación máxima del compound adhesivo se hará pasadas unas horas de la exposición al sol y, por lo tanto, con el aumento de la temperatura superficial de la tela. Y ahora procedemos al sellado en el punto de paso de los airadores. El producto, como he dicho, es tisotópico, por lo que es fácil de trabajar incluso en temperaturas ambientales, no precisamente óptimas. Se puede utilizar el producto Policen también para intervenir en reparaciones de emergencia para cualquier rotura en el techo, debido a que es un sellador que funciona bien incluso en presencia de la humedad. PolifonKit y PolifonKit Drain son dos sistemas hechos de polietileno de alta densidad, indispensables para la protección mecánica y el drenaje para las obras en el suelo, sobre todo las obras en la cimentación. Su ubicación ideal es por encima de la pasta tisotrópica Elastopain Plus. PolifonKit Drain viene fabricado en una altura de 2 metros y una longitud de 20 metros. La fijación se realiza por medio de una pistola de clavos. El polipropileno, el tejido blanco que se ve, debe ser dirigido y colocado siempre hacia el suelo, ya que es eso lo que favorece la funcionalidad de drenaje del sistema. Pronto. Ahora estamos viendo la aplicación de este excelente producto. Es un conglomerado bituminoso en frío, particularmente adecuado para rellenar agujeros de carretera, sobre todo después del invierno, con heladas, con mal tiempo. Se generan desprendimientos en el asfalto de la carretera y este es un producto ideal para llenar estas áreas deterioradas. La superficie no debe ser excesivamente ancha. La profundidad del agujero no debe superar los 6-7 centímetros. El producto está listo para ser aplicado, se compacta con el uso de una paleta normal o de flotación. Después de lo cual es aconsejable proporcionar una fina capa de cemento en arena encima, ya que el peso de los vehículos que pasarán por encima proporcionará la compactación adecuada. El producto no se volverá inmediatamente rígido, necesitará algún tiempo, pero sobre todo permitirá el paso de vehículos. Vamos a hablar de los techos de madera. El techo de madera es ya una realidad en los edificios modernos, especialmente en los edificios residenciales. La mayoría de las coberturas están hechas con este material. Un techo de madera puede estar claramente aislado térmicamente o no aislado. La capa de acabado está normalmente hecha en tejas de terracota o incluso con tejas bituminosas tipo tejas canadienses. Debajo de un panel aislante, en el caso de un techo aislado o debajo de una capa de acabado con tejas, debe ser prevista una impremibilización, que en este caso no se realiza con una membrana de betún polímero, pero sí con telas bituminosas que sirven como una capa de seguridad para el agua, ya sea como freno para el vapor o de control de la presión del vapor. Como capa de impremibilización, ya sea bajo tela, debajo de techo o debajo de un aislamiento térmico, Polyglass propone EcoVap, Polywood o Polydeck. Son tres telas de betún con acabado arenado o de un tejido de prolipio pileno, que son fijadas en seco mediante clavos o grapas, por lo tanto, no se requieren sopletes, que sería particularmente peligroso en un techo de madera. Se fija mecánicamente sobre las superposiciones. Silvertec 15 Silvertec 15 es una tela sintética transpirable, particularmente adecuada para ser colocada en la parte superior de los paneles aislantes a fin de asegurar el paso de las moléculas de vapor de agua. El producto es especialmente adecuado para estar debajo de las tejas o debajo de techos, siempre e incluso por encima de un panel aislante. Tengan en cuenta que este producto no puede ser utilizado nunca como barrera de vapor. De hecho, es una tela que favorece el paso del vapor. El producto se coloca en seco, fijado mecánicamente, encima a través de tiras de madera. Así se pueden colocar fácilmente las baldosas o tejas. Politegola, último producto dentro de la familia de productos especiales Poliglass. Es una teja bituminosa a base de betún oxidado, reforzado en el interior con una fina capa de vidrio. Los modelos disponibles son los dos clásicos, o sea, rectangular y cola de castor. Una amplia gama de colores, junto con una amplia gama de accesorios y productos especiales, para hacer completamente estético e irreprochable sus techos. Están totalmente disponibles. Debajo de la Politegola, sugerimos encarecidamente la utilización de una capa impermeable autoadhesiva, a base de betún destilado denominado Polistik 2 Plus. Es un producto desarrollado en los Estados Unidos, en nuestra fábrica de los Estados Unidos de América, donde el mercado de tejas bituminosas es enorme, por lo que el producto cumple totalmente con todos los estándares más altos.